Hola, soy Ángel Luengo, soy el director de tecnología de 24 Symbols, que es un servicio para leer libros digitales en Internet basado en un modelo de suscripción, algo así como el Spotify de los libros. Soy también míber de segundo año y me han invitado a dar unas charlas para que los alumnos conozcan un poco cómo desarrollamos en 24 Symbols, unas charlas relacionadas con Agile Development, Scrum, etc., que es otra forma de desarrollar, no como se hacía antes, sino algo un poco más novedoso, para que conozcan nuestra experiencia. Y aparte de eso, he estado también echando un módulo en el taller de tecnología para que los alumnos puedan montar su propio WordPress, levantar unas máquinas en Amazon y tener su propio blog personal. Gracias.